Muy buenas tardes, compañero David Felipe Arranz, de nuevo te saludo. Oye, fíjate, esta sintonía parece de Jessica Fletcher, ¿eh? Sí, y además aparece el protagonista de nuestra biblioteca secreta de hoy, Oscar White. Aparece Oscar White, madre mía. ¿Cuántas cosas se podrían, que nos las vas a contar por supuesto David, decir de este escritor brillante, anticonvencional, culto, dandy, bueno y así un larguísimo, etcétera? Y además como los grandes genios, Cristina, incomprendido. Él hizo suya aquella máxima de Charles Baudelaire del siglo XIX, enunciada a unos poquitos años de que desplegase todo su valor, todo su ingenio. Decía Baudelaire, hay que ser sublime sin interrupción. Bueno, otro dandy, no solamente Oscar Wilde, nuestro querido Francisco Umbral también la hizo suya. El dandismo convertido en un estilo de vida. Además, Oscar Wilde, sus inclinaciones, su estudio de las artes, le hizo pensar que hay que vivir el arte por el arte, que la vida está en la literatura, está en un escarabajo del antiguo Egipto que se ponía la solapa, en esas flores del ojal y en esos pequeños detalles que él amaba tanto. Primeramente por esto, Oscar Wilde fue odiado y amado a partes iguales en su propio tiempo. Bien, si te parece para acercarnos a la época de Oscar Wilde, os he traído para abrir boca una maravillosa biografía que dirige e interpreta el actor que más veces ha hecho de Oscar Wilde en la gran pantalla, que es Rupert Everett. Ya sé que te gusta. Me encanta, me encanta. Vamos a verlo. ¿Por qué uno corre hacia la ruina? ¿Por qué encierra tal fascinación? El reconocimiento de ustedes es muy inteligente. Los felicito por el éxito de su actuación. Todo lo que digo es que he vivido sumido en el piscito y el placer. Oscar Wilde. La sentencia de la corte es que usted se ha encarcelado y condenado a trabajos forzados durante dos años. Ha estado mal y he pagado. Aún haremos un católico netito. Solo que el buen Jesús no llevaba equipaje. Tengo la firme intención de lograr una reconciliación con mi esposa. No estoy segura de que se le pide. ¿Cómo podríamos pensar que el gran Oscar Wilde fue elevado a las alturas del Olimpo, de los grandes dramaturgos, de los grandes escritores, de los grandes opinólogos de su tiempo y después descender a los infiernos del ostracismo, de la condena, de la cárcel? Bien. Episodio fundamental, Cristina y amigos de... Vamos a ver qué es el momento en el que el marqués de Queensbury le dice a Oscar Wilde. Tienes una relación con mi hijo, Flor Alfred Douglas, te lo prohíbo. Y no solamente eso, sino que te acuso de sodomía y además conseguiré tu arresto, tu juicio y tu enchironamiento. Fíjate qué amenaza. Año 1895, Oscar Wilde recibe esa amenaza y en ese momento hemos rescatado justo cuando irrumpe en la casa de Oscar Wilde el horrible marqués de Queensbury a pedirle cuentas de qué pasa con Laura Alfred Douglas. Vamos a verlo. ¿Dónde está? El señor Wilde no recibe visitas. ¿Dónde está? Lo siento, señor, no puedo... ¿Quiere hacer el favor de dejarme pasar? ¡Déjame pasar! No puedo dejar de entrar. Disculpe, señor, hay un caballero... Usted, escúcheme. ¡Usted es un sodomita! No permito que se me hable así en mi propia casa, Lord Queensbury. Ni en ninguna parte. Supongo que viene a pedirme disculpas por las mentiras que ha difundido sobre mí. He venido para decirle que deje en paz a mi hijo. Sodomita. El marqués parece muy obsesionado por la sexualidad de los demás. ¿Tiene algo que ver con su nueva esposa, tal vez? ¿Y con el hecho de que esté pidiendo el divorcio por no consumación? Si no, me jura que no volverá a tener nada que ver con Bousy, acudiré a Escolangar. Como si se va al infierno. Usted y su... ¿Quién es esa gárgola? Es usted un marica. Un invertido. Un afectado. Si vuelvo a pillarles a usted y a Bousy juntos, le daré una buena paniza. Creo que Lord Queensbury inventó ciertas reglas para el boxeo. No tengo ni idea de cuáles. Pero la regla de Oscar Wilde es disparar en el acto. Sea tan amable de irse. ¿Quién quiere callarse? Me iré cuando haya terminado. Bueno, menuda escena, David. Tremendo. Tú imagínate en la cumbre de su carrera. Momentos antes, clamado por el público, adorado por las damas de la alta sociedad, por tirios y troyanos. Estamos viendo esos aplausos cuando tiene su ciclo teatral, cuando es aclamado, cuando es premiado. ¿Cómo es posible? Nos podemos preguntar que por esta denuncia, por el poder. Por las hélices, convencidas de que había que destruir a un hombre que corrompía a los hijos de la alta sociedad de aquel Londres puritano pacato que era capaz de entregar y negar el favor con un periodo de tiempo muy, muy cortito. Bien. Pensemos además que en estas comedias la crítica social se vela tras el cinismo y la elegancia porque él tiene que defenderse de alguna forma. Él se expresa muy bien a través del lenguaje, Oscar Wilde, y desde luego esas comedias humorísticas que concitan el favor del público siempre contenían al Wilde más elegante, más descreído, como vamos a ver en este otro fragmento, porque hay mucho de autobiografía de Oscar Wilde en cada una de sus obras. Comedias humorísticas muy bien construidas, muchos lo consideraron el heredero, nada menos Chris, que de William Shakespeare. ¿Cómo es posible que un hombre con semejante talento pudiese ser capaz de retratar con tan agudo sentido del humor y cinismo y crítica a la vez, que eso es lo bueno? Es como si les pones una inyección sin que se den cuenta. La gente estaba enloquecida, por supuesto, la importancia de llamarse Ernesto, el abanico del Andy Bindermer, tantas y tantas comedias que hasta hoy, tú fíjate, cuando se estrena una de las comedias de Oscar Wilde traducidas en todos los idiomas, es un clamoroso éxito de crítica y público. Como decía, Wilde siempre se encarna en los personajes más elegantes y descreídos y podemos seguir el rastro del propio Oscar Wilde y de su pensamiento, que es el que nos interesa aquí, a través de esos personajes que son solterones, que son personajes... Bueno, aunque es verdad que él se había casado, él tuvo dos hijos. ¿Te acuerdas de un cuento que nos gusta mucho, que es El Príncipe Feliz? Bueno, pues él dedica el cuento del Príncipe Feliz a aquella estatua de oro que decide en muerte, es decir, cuando no lo hizo en vida, entregar todas sus joyas poco a poco a los pobres de Londres. Y te acuerdas de aquella golondrina que iba depositando los diamantes hasta despojar a aquella estatua y reducirla a puro desecho. Este era Oscar Wilde, este era el hombre que amaba a los niños, que amaba a la gente, que quería a su pueblo. Siempre hay que buscar la pista de Oscar Wilde en sus obras de teatro y en sus cuentos, como en la siguiente escena. Vamos a ver. El Príncipe Feliz Vamos a otro de los grandes actores que dieron vida a ese Oscar Wilde proyectado en sus personajes, George Sanders. ¿Qué le va a aconsejar en esa trama, con ese abanico que puede delatar una infidelidad, un mero objeto de la alta burguesía traspapelado en unas escaramuzas, podría dar al traste con todo un sistema de valores, de hipocresía, digámoslo bien claro. Bien, ¿contra qué institución arremetía mucho Oscar Wilde siendo practicante de ella? Es decir, habiendo sido un gran hipócrita, es decir, siendo homosexual, habiendo aceptado ese contrato social a través del cual todo hombre ha de casarse con una mujer, propea, etcétera, etcétera. Bueno, el matrimonio se convierte en ese punto donde va lanzando sus flechas y quiero enseñaros un marido ideal, es decir, bueno, es una especie de ironía de Oscar Wilde que decía del matrimonio, la felicidad de un hombre casado depende de las personas con las cuales no se ha casado. U otra frase que tiene, el encanto del matrimonio es que provoca el desencanto necesario por las dos partes. Bien, vamos a ver, y te va a hacer mucha gracia, Cris, al gran Joaquín Kremel, hace muchos años en uno de esos míticos Estudio 1 de Televisión Española, interpretando uno de esos papeles wildeanos en este fragmento de Un marido ideal. Vamos a ver. Interesante mujer, ¿verdad? De modo que notó mi ausencia durante la cena. Oh, terriblemente. Entonces siento no haberme retrasado más. Me encanta que noten mi ausencia. Cosa bien egoísta por su parte. Ah, yo soy muy egoísta. Me habla usted siempre de sus malas cualidades, Lord Gorin. Y eso que no conoce usted más que la mitad, Miss Mabel. ¿Tan malas son las otras? Terribles. Cuando pienso en ellas por las noches, me duermo enseguida. Bueno, pues me encantan sus malas cualidades. Quisiera que no renunciase usted a ninguna de ellas. Un marido ideal con Inma de Santis. Bueno, has visto estos papeles de seductor, claro. Oscar Wilde gustaba a todos, a hombres y a mujeres, porque cuando abría la boca, sus palabras eran puro verbo lírico. Era un esgrimidor de los conceptos. De manera que era, como te decía al comienzo, tan idolatrado como condenado por la propia sociedad. Bien. La quinta esencia del pensamiento de Oscar Wilde está contenida en una novela que nos gusta mucho a ti y a mí, que se titula El retrato de Dorian Gray, donde un hombre hace un pacto con el diablo y desea ser eternamente joven. Pero para ello, ¿cuál es el precio que ha de pagar su influencer? La persona que ejerce sobre él la más pérfida influencia es Lord Henry Button, que es un trasunto del propio Oscar Wilde. Y quiero que estemos muy atentos a algunas de las frases que pronuncia Lord Henry Button y que provienen directamente de boca de Oscar Wilde cuando estaba pululando por ese Londres de las brumas, seduciendo a unos y a otras. Henry Button Resístala Y el alma enfermará con el ansia de las cosas que a sí misma se ha prohibido. No hay nada que pueda sanar el alma sino los sentidos. Del mismo modo que nada puede sanar los sentidos sino el alma. Pues película de 1945, retrato de Dorian Gray. Con ella ponemos punto y final, ¿no, David? Claro que sí, sobre todo, Cris, lo que siempre les decimos, que acudan a la obra original y que luego los cinéfilos que la comparen con sus adaptaciones al séptimo arte. Pues nos parece más que adecuado. Querido compañero, un abrazo enorme, cuídate. Un beso, Cris. La semana próxima más autores.